Hola, queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Impactante declaración de la madre de Met Ramazan Demir. Sabía que Met no estaría contento con afrasar a Olu. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La relación de Met Ramazan Demir y afrasar a Olu, una de las parejas más notables de los últimos tiempos, se vio sacudida por las impactantes declaraciones de la madre de Met. La madre de Met finalmente habló sobre el tema que había mantenido en silencio durante mucho tiempo y compartió sus sorprendentes puntos de vista sobre la relación de su hijo. La madre de Met Ramazan Demir, al evaluar su relación con afrasar a Olu, dijo, sabía que Met no podría ser feliz con afra. Demir afirmó que la pareja tenía problemas en su matrimonio y que estos problemas existían desde hacía mucho tiempo. La madre de Demir afirmó que la carga de trabajo de Met y los objetivos profesionales de afra ensombrecen su relación y dijo, la dedicación de afra a su trabajo hace que a Met le resulte difícil adaptarse a su familia. Estas declaraciones sacaron a la luz las tensiones ocultas en la relación entre Met Ramazan Demir y afrasar a Olu. Las palabras de Andemir también aumentaron la curiosidad sobre el futuro de la pareja. Cómo se verá afectada la relación entre ambos por este difícil proceso es una de las cuestiones que más curiosidad despierta en el público. Si bien los medios de comunicación y sus fanáticos siguen de cerca a Met Ramazan Demir y afrasar a Olu durante este periodo turbulento, se esperan con impaciencia los últimos acontecimientos en la relación de la pareja. No olvides suscribirte a mi canal para seguir las novedades y estar informado sobre nuestras novedades. Vídeos. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, adiós. ¡Gracias!